Lloraré, lloraré, lloraré Lloraré las penas Mi corazón es en tus manos Porque todo te lo he dado Y entre tanto sufrimiento Creo que se me ha maltratado Estoy muriéndome Tus caricias y tus besos Desnudándome la piel Mi corazón está en tus manos Y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera Mi corazón enamorado Es que ha convertido Para abrir una moneda de dolor No pasar las noches En mi cruda soledad No sé, no sé, no sé Que el dolor está llorando Lloraré las penas Serás mis corazón enamorado Y el amendo de este corazón ilusional Pero no te voy a perdonar Yo sé que no volveré a pecar Esas viejas trampas no puse a morar Lloraré las penas Serás mis corazón enamorado Y el amendo de este corazón ilusional Sé que en tu calor voy a enseñar Pero en tiempos sabios A ver esta herida entrada En mi corazón Mi corazón es de tus manos Porque todo terminado Y entre tanto sufrimiento Que se me ha maltratado Estoy muriéndome Tus caricias y tus besos Desnudándome la piel Mi corazón es de tus manos Y no puedo rescatar Los dos de todo se libera Corazón enamorado Estoy muriéndome Nnom esp curbito Y el amendo de este amor Y no puedo rescatar Báitero Báitero Háganme un te Sweat ском Y el amendo de este corazón Háganme un teglon Y por un solete Háganme un teglon Háganme un teglon Con su corazón Juraré las penas De mi corazón Sufriré el aviento De este corazón ilusional Sé que tu calor Podría extrañar Pero el tiempo sabio se acabará De ser y de mirar En mi corazón De mi corazón Pasarán las noches En mi cruda soledad Que la luz del alma Sé que tu me extrañarás Juraré las penas De mi corazón enamorado Sufriré el aviento De este corazón ilusional Pero no te voy a perdonar Yo sé que no volveré a pecar De estas viejas trampas No funcionarán Juraré las penas De mi corazón enamorado Sufriré el aviento De este corazón ilusional Sé que tu calor Podría extrañar Pero el tiempo sabio se acabará Estar y declarar En mi corazón ¿Cómo te dice? Saludos ¡Felé el aviento! ¡Felé el aviento! ¡Felé el aviento! El Dabei ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!